¡Hola! ¿Qué onda gente? ¡Feliz año nuevo! Creo que en el último video no lo dije porque era 31 Vieron que siempre celebrar o festejar antes del festejo justamente es medio mufa Así que yo por las dudas no dije nada pero ahora que es el segundo video del año lo puedo decir ¡Feliz año nuevo! ¡Carajo! En fin, como saben estoy en lo de mi abuela y si no saben, bueno, estoy en lo de mi abuela Que es modista y esto es muy clave porque en este video como ven Vamos a arreglar una prenda vieja que yo tenía para hacerla algo nuevo, algo lejoso Es más, en el video anterior cuando yo mostraba mi valija se escapó un micro clip ¡Tatán! Esa es nuestra presa de hoy Pero ahora que lo ven con más atención se dan cuenta que ¿Qué carajo hice eso, Momo? Eso vamos a arreglar en este video Pero antes no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Y ahora sí, empecemos con este cambio y ahí les muestro esta prenda Estamos en el taller de mi abuela donde acá sucede la magia Ella toda especialista Tiene más de 1500 botones, más de 1500 hilos Y una máquina de coser que hace magia Depende, a veces me ha abandonado El tema es que ya estamos con mi abuela Hola, ¿cómo están? Esta es la prenda que se había chusmeado ¿Qué carajo, no? Tal cual Esto era un pijama ¿Qué era un pijama tuyo? Esto era de mi abuela en realidad Un día cayó a mi casa y dijo Mirá, nina, lo que tengo para vos Mi cara fue como Pero la aposta es que yo lo vi y dije ¿Qué carajo hago con esto? Porque era un pijama, es un camisón en realidad No sabía qué hacer entonces como que lo sepulté en mi armario Y viste, cuando guardás algo ahí en el fondo del armario No lo tocabas hasta dentro de tres años Si fue algo más o menos lo que pasó Nada, como les dije, estaba ordenando por año nuevo Y pimba, aparece esto en mi armario Y dije ¿Qué es esto? Entonces lo abro y digo Epa, ¿y si lo remodelamos y lo hacemos algo nuevo? Y fue así como nada, justo aproveché que estaba viniendo para acá Y lo metía en el bolso La idea es transformar de esto Que es súper largo A esto Lo vamos a lograr con mucha fe y esperanza Todo se puede muchachos En un principio teníamos la duda de si dejar o no La parte de arriba, como el top Es decir, cortarlo y dejarlo como medio corpiñito Pero al final dijimos No, vayamos como algo más simple Y bueno, asumimos que mi abuela tiene unas tiras nuevas Porque esta es media fulera ¿Tiritas de esas? Sí Por ahí podemos sacarle la misma tela Ah, bueno, listo Esto es el verdadero Se reutiliza todo ¿Qué tenemos que hacer primero? Tomar las medidas Tomamos las medidas Ok, ahora me lo pruebo y empezamos a hacer las medidas Y va ya Soy literalmente una abuela rockera Soy una abuela Es random Ya lo sé Ustedes deben decir ¿Cómo vas a transformar de esto en algo bonito? Yo tampoco sé Pero tenemos varias esperanzas Soy, ahora soy una abuela media rockera Una abuela media espiritual Empezamos por la pollera Porque ya es más fácil Asumo Vamos a ir viendo Lo que a vos te gusta Vamos a entrar A juntarlo Y después la levantamos Lo que vamos a hacer primero Bueno, como dijo mi abuela Hacemos las medidas Truqui truqui Que esto me queda al cuerpito El tema Es que también le vamos a poner un elástico Lo que yo le decía a mi abuela Es que el largo Para mí Tiene que ser Ah, concha Me la di con un alfilerro Ahí abuela Ese es el largo Acá la pollera entonces Claro Este largo me gusta Tipo de acá a acá me gusta Claro Y esto más como en tubo Bueno, el ancho lo vemos Bueno abuela ¿Cómo proseguimos? Sacartelo Cortamos el largo Y después vemos ¿En qué momento lo cortaste? Ah, vos querías ver también En qué momento lo corté Y sí Yo lo quería grabar Con estas tijeras intimidantes En fin Este es el elástico Que vamos a usar En la cintura Mi abuela ya le está poniendo El elástico Que yo le dije Avisame cuando le estés poniendo Las cosas Porque yo tengo que grabar Y ella avanzada Claro Ella lo quiere terminar Yo lo quiero filmar Pero el tema Es que ella le está poniendo El elástico y demás Y ahora me lo pruebo Y ahí veríamos Qué tan ajustado Lo voy a usar ¿No es cierto? Sí Ahora parece que voy a tomar la comunión Pero bastante bien Este es el largo Porque más corto Me quedó como en bolas Ahora tenemos que hacer un tipo Ajustando los retoques Lo gracioso de este video Es que yo solo soy el maniquí Soy el maniquí Yo de chiquita le tenía un terror A los alfileres O sea, me daba pánico No me dejaba ni que me pongas uno cerca Ahí estábamos hablando con mi abuela Sobre el verdadero uso de este camisón Y me dijo En realidad no era un camisón Sino que era Una combinación Era lo que se usaba Debajo de la ropa Entonces yo le digo Ah, esto era medio como La ropa Media sexy Y erótica Y me dice Sí Así es Los conjuntitos de encaje De la antigua, chicos Nos hicimos un receso Para comer, pues Tauro ¿Vos de qué signos sos, abuela? A la escuela Las tiritas Sí, revolémoslas Si ese pedacito te va a alcanzar Lo querés así O muy en bolas, abuela Por eso yo te pregunto Me parece No, a mí me gusta Sí, yo creo que va bien Ok, todo lo siguiente Lo recortó archivo 2 Porque no se entendía Ni yo entendí Era un lenguaje muy coloquial Muy intelectual Sobre coser Y le dije a mi abuela No entendí mucho, abuela Igual lo que me quisiste explicar Vamos, manda la tijera Vamos a sacar esto Ella, ella se manda Ella se manda Después se pedimos Que sea todo lo que está acá mentalmente ¿Querías algo, abuela? Sí ¿Qué? Yo le digo Abuela, háblame en criollo Porque no te entiendo Estamos probando Cómo quedaría el toro En mi cuerpo O algo así Pero la abuela me empieza a decir No, porque la sisa No, porque la maciza La... La pasiva Yo le digo Hablame en criollo Todavía no sé A qué se está refiriendo ¿Y dónde tenés la sisa? Las axilas En la mamá Ah, las axilas ¿Sabes? Mientras discutíamos Qué carajo era una sisa Mi abuela seguía recortando Las scissors Entonces yo le dije Señor Hay que mostrarlo Para el video Si no tipo de la nada Van a ver un antes Y un después Y no van a entender nada ¿Cómo que no van a entender nada? Creo que esto Es de los videos más difíciles Que grabé en este año Darles Cómo va La idea es que el top sea así Algo así Y esta es la parte de atrás Lo que le digo a mi abuela Es que es medio transparentuski Porque les dije Esto era medio En porno En esa época Entonces me dice Bueno Pongámosle esto Dado vuelta De la va adentro Si no se te transparenta Las chichis El tema es que Ahora se transparenta La tela Y yo le digo ¿Por qué no le ponemos Una tela recta Del mismo tamaño? Cualquiera Blanca Lo que sea Y abuela me dice Prótelo Y le digo Bueno Ya está No Está lleno de alfileres Está lleno de alfileres Sí, pero bueno No jodá Y me dice Próbatelo Nena Ella le agrega al nena Tipo lo que sea Nena Es tipo Te quiero Nena Próbatelo Nena Si tiene alfileres Jodete Nena Finalmente cedí Y me lo probé Con alfileres El peor error Del 2021 Pará Abuela Me dejas en tita ¿Quién filtra tus nudes? Tu abuela Carajo Está lleno de alfileres Hay uno Acá abuela Que me está pinchando Horrible Concha de la lora Abuela A mí también Me pinchó ¿Vos necesito A tus clientas? Le decís tipo ¿Vos necesito a tus clientas? No Estamos sin tiempo Nena Es esto Te nota que hay algo abajo Ah we Bueno Bueno te pongo Otra tela abajo Pero por qué lo decís harta Abuela Te lo dije bien ¿Estás bromeando? Renuncio Ay no, no, no Mi abuela es un personaje Tiene un personaje Tu abuela De Aries Tenía que Te vas a poner Los brezelitos Encuentre el hilo Adecuado al color O sea Posta que esto Y todavía Aliando Buscando Es la persona Con más hilos Del mundo Vos necesitás uno Llama a mi abuela Bueno es otro día Evidentemente Uff Esta cara de dormida Mi abuela Se desveló Terminando el conjunto ¿Hasta qué hora Te quedaste abuela? Una a una Me costé Re tarde para una abuela Ustedes saben De lo que estoy hablando Pero nada Tenemos el conjunto Finalmente Ahí se los muestro Ahí me lo pruebo Y van a ver El cambio es radical Chicos Es un super cambio Pero antes Les voy a dejar adelante Y ahora el después Me encantó El resultado final O sea Mi abuela es una grosa Pero normalmente esto ¿Con cuánto tiempo De anticipación lo haces? Bueno Estuve medio a las apuradas Porque hoy mismo me voy Es épico Muy bonito Todavía no sé Para qué ocasión Lo puedo usar Pero igual Si le meto Una campera de jean Es sport Así que lo puedo usar En cualquier momento En realidad No tengo que esperar Algo formal Pero también Tranquilamente Podría hacer Para algo formal Me re gusta Pero nada gente Espero que les haya gustado El cambio Lo siento Ya lo sé No fue un tutorial Si lo querían Poder Perdón Google Pero les queríamos Mostrar este gran cambio Con mi abuela Así que nada Si te gustó el video No te olvides De darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que te avise Cada vez que subo Un video Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Como es Estarás boluda Estarás boluda Estarás boluda Estarás boluda Estarás boluda